Mi muñequita maravilla del ayer Continuamos aquí en Día a Día y lo habíamos anunciado en nuestros títulos y es un honor tenerlo aquí en nuestro living y en los estudios de Entre Medios y en Día a Día estamos hablando del cantante, compositor un referente de la cumbia santafesina no solamente en Santa Fe sino también a nivel nacional. Uriel Lozano buenas noches, gracias por visitarnos. ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias a vos. Bueno, recién llegado el fin de semana de Tucumán. Sí, recién llegado de Santiago y Tucumán estuvimos el fin de semana trabajando en los carnavales que son muy pero muy conocidos y bueno, con mucho trabajo, cansado pero muy satisfactorio, la verdad que sí. Y el público del norte me imagino el público muy alegre muy festivo, ¿no? Mirá, los carnavales allá, para el que no conoce son carnavales que usan mucho pintura se pintan la cara o con barro claro es algo muy del norte muy lindo muy familiar va mucho toda la gente participa eso me han comentado que todo el mundo se suma todo el mundo y estamos hablando de 7000, 8000 personas en un lugar donde pasan distintos grupos y desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche es una cosa increíble aparte es muy familiar muy lindo una verdadera fiesta y estamos escuchando justamente en la cortina a una canción de Blindados que es tu último material sí estoy por sacar ahora si os quiere a fines de febrero un material con 14 canciones se llama Blindado el disco contentos de que la gente ya lo lo reciba de tal manera en las redes sociales en las plataformas bueno estamos estamos muy contentos somos gracias a Dios un grupo que todos los fines de semana trabaja durante ya 15 años totalmente y empezaste desde muy chico con la música tengo entendido a los 16 años 16 16 y 17 cumplí en Grupo Trinidad estuve 5 años en Grupo Trinidad y luego este en el 2004 me hice solista y en el 2005 pude grabar por cuestiones de contrato y demás y bueno y hasta ahora gracias a Dios no hemos parado recorriendo el país totalmente y justamente en Trinidad al lado de un grande como Leo Mattioli sí, sí tal cual sin dudas sin dudas yo creo que Leo fue un fenómeno de la cumbia donde dio paso a que nosotros sigamos el camino que ha dejado en distintas provincias porque también ha recorrido todo el país y también en países limitrofes sí, la semana pasada estuvimos en Punta del Este en Uruguay trabajando en Maldonado en Punta del Este tuve la suerte de estar en México en Monterrey en Colombia en Valle de Upá sí, en distintos en distintos lugares que nunca nunca pensé que íbamos a a llevar nuestra música ahí totalmente y muy pronto en el mes de marzo aquí en la ciudad de Paraná vamos a estar sí, sí en la ciudad de acá de Paraná con el amigo Kiko quiero mandar un beso grande para Rita para Lucia que nunca pronuncio bien el apellido pero ya me va a salir que estuvimos haciendo radio estuvimos haciendo un montón de cosas lindas con ella a Kiko también le mando un beso grande y bueno a toda la gente que cada vez que venimos a Paraná hay muchos seguidores que van a la radio a la tele así que tenemos un público muy muy lindo aquí en Paraná y es fundamental el acompañamiento y el cariño de la gente es hacer lo que a uno le gusta y que también el público responda de esa manera mirá nosotros no hemos ganado ese cariño y el respeto de la gente Paraná Entre Ríos es una plaza donde nosotros venimos trabajando durante mucho tiempo he conocido muchísimos empresarios mucha gente que ha hecho bailes que todavía está hay gente que no muchas radios y pese a eso que tenemos muchos programas de televisión en Buenos Aires y demás yo soy partícipe de que hay que visitar muchos de los radios muchos de los programas también del interior claro olvidarse por ahí de los orígenes tal cual tal cual sí sí porque la gente también no solo es hacer pasión de sábado u otros programas la gente del interior siempre nos ha dado ese cariño y el apoyo siempre totalmente muchas veces se pregunta la gente ¿se puede vivir de la música? ¿es posible? yo tengo el privilegio una bendición de poder vivir de la música durante 20 años cada vez que salimos a trabajar somos 20 personas con sistemas de sonido sí 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 yo puedo vivir de la música y hay varias familias más que lo hacen claro claro somos 20 personas multiplicadas por 3 cada uno muchas familias muchas familias que viven de esto y bueno hay chicos que hace mucho tiempo que están conmigo y cada vez que salimos cuando hacemos gira larga por ejemplo salimos la semana pasada terminamos el martes en Tedesina Uruguay llegamos acá estuvimos hasta el miércoles y el jueves ya empezamos a preparar para salir a trabajar y llegamos el lunes a la tarde claro es un trabajo permanente y es como que nunca se mantienen quietos de alguna forma pero ojalá que siempre sea así porque de eso se trata ¿no? de no quedar separados de estar vigentes de poder ir a distintas provincias nosotros vamos a muchas provincias no solamente al norte sino también al sur Calafate Gallegos vamos a Río Grande son lugares donde Ushuaia son lugares donde jamás nunca nos imaginamos que iba a llegar más la cumbia de Santa Fecina más el estilo mío que es lento y no es para tirarse los pelos ¿no? de todas formas Santa Fe no se destaca a nivel nacional porque es como la cuna de grandes artistas hablando de la cumbia y bueno un estilo muy particular sí, sí bueno tenemos los máximos exponentes que son los palmeras hay muchos grupos que que son muy pero muy buenos Coti, Cali Sergio Dalila hay los lirios hay muchos grupos muchos grupos que tienen muchísimos años más que yo y todavía están vigentes pero yo creo que Santa Fe es la catedral de la cumbia Santa Fe y es por eso que se ha hecho esta fiesta tan importante que es la fiesta de la cumbia Uriel ¿tenés algún público preferido en algún no sé en alguna provincia algún lugar algo que que te haya no sé algún lugar que te gustaría volver reencontrarte con ese con ese público siempre estamos volviendo a los lugares eso es bueno habla muy bien sí, sí siempre siempre estamos volviendo me gusta mucho la gente provincia de Buenos Aires o La Barría es una zona donde nos tratan muy pero muy bien donde nos quieren mucho bueno y Corrientes Corrientes todo lo que es Goyesquina Santa Lucía Corrientes también es un lugar donde donde la gente es muy cálida sin desmerecer hoy a los otros lugares otra provincia pero son lugares donde vos me decís que me siento bien esos son los lugares bien y además de Paraná próximamente también se vienen más presentaciones tengo entendido en Rosario si no me equivoco mira voy a estar el 18 de marzo en el Casino City Center de Rosario que ya están las entradas en venta voy a estar en marzo en Piedras Blancas también un evento muy importante en Santa Fe en abril voy a estar en el Casino de 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 Santa Fe bien y vamos a cerrar con un teatro en junio para mi cumpleaños o el Broadway o o alguno en Buenos Aires estamos viendo que que podemos hacer bien y que podemos decir de este último material me imagino que es un gran trabajo de producción detrás también inversión no es importante esto hablar también de la inversión en un momento económico por ahí complejo se habla muchas veces para el país y bueno es importante invertir también en música en cultura si lo que hemos invertido en este en este último tiempo con este material es en videoclip hemos hecho 5 o 6 que antes no lo hacíamos bueno hoy está las redes sociales el internet es increíble lo que lo que ha lo que ha abarcado y por eso también porque bueno hoy el CD el físico ya creo que va a dejar de existir por un montón de cosas porque ya los autos no vienen más con CD los equipos de música tampoco todo con pendrive y un poco ha destruido eso a las compañías y otro poco también ha ayudado al artista porque vemos tenemos un termómetro en las redes sociales en YouTube en Spotify en todo eso lo que suena al disco pero bueno estamos muy contentos de que la gente escuche el propósito nuestro que se escuche el material del disco por supuesto y bueno y como hacen para encontrarlos en las redes sociales muy fácil Uriel Lozano Oficial me imagino ahí los encuentran hay otras vías de comunicación Instagram Uriel Lozano Oficial Ok y Facebook Uriel Jesús Lozano esos son los lugares donde se pueden enterar que vamos a hacer o donde vamos a estar este fin de semana estamos en Esperanza el sábado estamos en los carnavales de Villa Constitución en Palme Rosario y el domingo estamos con el amigo Ben Emiliano en Provincia de Buenos Aires Buenísimo Uriel ha sido realmente un gusto un placer enorme tenerte aquí en los estudios Mío, mío gracias a toda la gente linda de Paraná gracias a vos por el tiempo que has tenido para conmigo y bueno a todos un beso gigante y los esperamos el 14 Perfecto la invitación está hecha entonces pasó aquí por día a día por GIGARRED Uriel Lozano nosotros vamos a una breve pausa ya enseguida volvemos a descanso caminar borrar